Hola amigos, somos Gonzalo y Sebastián Vadilla, los hermanos Vadilla, directores de películas como el Limpiapiscinas, The Evee Seater y la Maya Gresic, que la pueden ver ustedes antes de cualquier ser humano el próximo 30 de enero en Coquimbo, en Hotel Enjoy por supuesto, y luego el 9 de febrero en Hotel Enjoy de Pucón, vamos a estar con Javier Acevedo, Cati Covalesco y nosotros mismos presentando esta gran comedia romántica mamona que es la película obviamente del verano, la más esperada del verano y la pueden ver antes del 13 de febrero que es su estreno en todos los fines del país, algo más que eso? Que no se la pueden perder, se van a encontrar con una película muy livianita, divertida y entretenida, lo mejor. ¡Suscríbete al canal!